Elementos de la Sedena, al repeler una agresión por parte de integrantes del Cártel del Noreste, lograron el aseguramiento de una camioneta tipo pick-up con blindaje artesanal con la leyenda Cártel del Noreste en la parte frontal, un vehículo tipo sedán de color blanco, ropa de camuflaje con el logo operativo CDNZ. También se aseguraron varias armas largas, dos barrets, diversos cargadores, cartuchos útiles, chalecos antibalas, seis placas balísticas, ponchallantas, herramientas de construcción, fornituras, cascos y uniformes con el logo CDNZ. Los hechos ocurrieron cuando el personal de la Sedena realizaba un recorrido terrestre sobre las inmediaciones de unas brechas aledañas a un rancho en la región La Ribereña. En ese punto sujetos armados atacaron de manera sorpresiva a los elementos, quienes repelieron la agresión iniciando una persecución que culminó en un solar donde se aseguró un vehículo sedán color blanco. Al realizar el reconocimiento a pie localizaron la camioneta con blindaje artesanal que en su interior tenía equipo táctico y armas largas. Los vehículos y las armas fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades, no se reportaron personas lesionadas ni detenidas.